Bueno, pues parece que sigo en racha y aquí está el segundo Kaba 4 Plus, que como dije me envió estos dos Shemari. Y bueno, después de abrir el de la izquierda, pues me he puesto a continuación con el otro. Y también este es el anterior, está aquí abierto y este es el de ahora, que además he conseguido abrirlo y no cagarla, por lo que no ha saltado ningún muelle, ni perno, ni nada. Aquí lo tenemos todos los pernos como suenan y bueno, pues no quiero darle más, no sé a que pase lo del anterior, aquí lo tenemos abierto y este sí trataré de realizar el vídeo. Así que a ver si tengo suerte, este me ha costado un poco más. Pero también ha terminado abriéndose, parece que le he cogido un poco el tranquillo, así que hasta estoy por ponerme con el otro que tengo yo y lo mismo me hago también con el tercero. Así que nada, pues el segundo Kaba 4 Plus ha abierto. Ahora creo que procederé a, bueno, ahora no sé si tendré ya tiempo, pero si no mañana me pondré a ver si le hago el vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias Chemari, me has dado hoy una alegría. Esta semana estoy en una racha espectacular. Hasta el próximo entonces, amigos.